Allá está la piedra lisa Donde yo me resbalé Dame tu mano morena Que yo me levantaré Que yo me levantaré Eres alta y delgadita Y bajita de color Porque tus padres te criaron Bajo los rayos del sol Bajo los rayos del sol Dicen que lo negro es malo Yo diré que no es verdad Porque negros son tus ojos Y eres mi felicidad Y eres mi felicidad En este tren chiquitito Que pasó por Monterrey En este tren chiquitito Yo soy quien te vengo a ver Yo soy quien te vengo a ver Yo soy quien te vengo a ver Yo soy quien te vengo a ver